Igual pues ya saben que ahí se queda en plataforma grabada la clase y pues ahí pueden ellas acceder cuando resuelvan la situación ahí que estaban presentando. Bien. Y me da mucho gusto verla, hace muchas clases que no la veía. Bueno, aunque sea el nombre, no se crea. No, maestra de que andaba. Qué bueno, me da gusto. A lo mejor había tenido ahí algún inconvenientillo, pero qué bueno que hoy está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, chicas, pues vamos a empezar. La programación para el día de hoy consiste en lo siguiente, pues vamos a analizar lo que es el tema de barreras para el aprendizaje y la participación. Vamos a ir viendo cómo es que se transformó ese concepto de necesidades educativas especiales y apoyos específicos a lo que es ahora barreras para el aprendizaje. Y entonces, bueno, pues vamos a realizar aquí en lo que es en clase. Vamos a ver dos videítos que igual ahorita pues igual nos desconectamos o para que ustedes los vean, que ya ven que aquí luego se traba muy feo, no corre bien. Los videos están cortitos. Vamos también a compartir una pequeña presentación para darles ahí alguna información al respecto y ya finalmente ustedes habrán de realizar el análisis de la lectura que está ahí en los documentos de Classroom o en el grupo de FACE, que se llama Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Bueno, ese documento, ese documento, ese documento sí está un poquito más largo, pero yo creo que después de que trabajemos un poquito lo que es la introducción, va a ser más fácil para ustedes la lectura y poder rescatar ahí lo que van a necesitar para hacer el segundo producto, muchachos. Bien, entonces, pues vamos, vamos iniciando, muchachos. Para ustedes, ¿qué es una barrera? Es como un obstáculo que se le pone, pues en este caso serían las personas con discapacidad. Un obstáculo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna vez ustedes se han enfrentado a alguna barrera? Pues yo digo que sí, en algún momento de nuestra vida todas nos hemos enfrentado a una. ¿Será entonces que no solo las personas con discapacidad se enfrentan a esas barreras? ¿O será exclusivo el concepto para ellas? Todos tenemos barreras, ¿no, maestra? Bien, entonces vamos a ir viendo, gracias chicas. Vamos a ir viendo cómo es que, les digo, cómo es que, quiénes, quiénes, quién fue o quiénes fueron los que introdujeron este nuevo concepto que surge por ahí del año 2000 para acá, que es cuando, si bien recuerdan, empieza a hacer ese tránsito, la integración educativa, lo que fue la inclusión. Y pues vamos a ver qué, que nos trae ese nuevo concepto que viene un poco a complementar, no a sustituir, sino a complementar el concepto de necesidades educativas especiales. Entonces, vamos a entrar, muchachas, con una, con una pequeña presentación. Sí, que no es, esta no es de mi autoría, la tomé de la red, pero me pareció que estaba muy completa y muy, muy padre. Entonces, ustedes saben que cuando las presentaciones no son de mi autoría, solo les subo los links, porque si no, pues sería plagio intelectual, ¿verdad? De eso, de andarme pirateando. Entonces, con todos los, con todo el reconocimiento al autor de la, de la presentación, que es la licenciada, ahorita se los pongo ahí en pantalla. Este, y ya es quien elaboró, dos licenciadas que elaboraron esta, esta presentación. Y bueno, pues me pareció a mí muy, muy padre para compartirla con ustedes. Entonces, les digo, va a ser una breve, una breve introducción de una hora y media, no, no se crean, una breve introducción. Este, nada más para ir teniendo idea, que esa lectura, pues se les haga un poquito más, más fluida, muchachas, más comprensible, que a lo mejor haber entrado a la lectura sin algo previo. Sale entonces, pues esta lectura, estas, esta presentación la elaboraron las licenciadas Elvira J. Álvarez Muñoz y Brenda López Puerta. Este, este, ya es esta, esta presentación. Bien, entonces, pues barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Alguien que nos haga favor de leer la primera, chiquitas? Yo empiezo. Adelante. El concepto. El concepto de barreras para el aprendizaje y la participación fue desarrollada por BOT y Einskog. Einskog, 1999, BOT en 2000. BOT y Einskog, 2002. Es un concepto nuclear en relación con la forma en la que los profesores deben enfocar sus trabajos educativos con el alumno en desventaja o más vulnerable a los procesos de exclusión. Sí, es verdad, nos dice, no, pues, antes decían que el niño tenía una necesidad educativa especial porque tenía una discapacidad o una condición. Entonces, cuando transitamos a la inclusión nos dice, no, no, no. O sea, efectivamente el niño tiene una condición, pero a veces el contexto es el que no le ayuda y el que le imposibilita o le hace más difícil el camino. Y entonces ahora nos dice, ok, tú debes de identificar qué es lo que no lo está dejando aprender y entonces empezar a tomar acciones para que el niño, pues, vaya, vaya aprendiendo. Continuamos, por favor, muchachas, ¿qué nos ayuda con esta? O si quiere continuar y ve como usted. ¿Qué nos ayuda con esta? ¿Discriminación directa o indirecta hacia una persona o hacia un colectivo de personas? Así es, son todos los factores del contexto que impidan que una persona aprenda o que acceda a la educación, a las oportunidades. Por ejemplo, ahorita, pues, obviamente, muchas personas están enfrentando barreras para poder acceder a la educación, ¿verdad? Sobre todo aquellos quienes no pueden tener a lo mejor el acceso a internet, muchachas, las poblaciones más vulnerables de nuestro país, de nuestro estado. Incluso en nuestra propia región habrá familias que no tienen la posibilidad de que sus hijos vean la programación, porque a lo mejor no tienen ni tele, muchachas. Entonces, pareciera increíble, ¿verdad? Pero habrá lugares en los que realmente no se tenga ese acceso. Bien. Y, pues, puede estar vinculado, nos dice, al entorno físico. Quiere decir, a lo físico quiere decir todo lo que es, por ejemplo, todo lo que hay en el salón de clases, mobiliario, iluminación, acústica, a lo mejor lo que son los libros, no sé, materiales, cómo esté acomodado el salón afuera de la escuela, si las banquetas están en buenas condiciones, si en el baño cabe una silla de ruedas, si existen señalizaciones, por ejemplo, para transitar en la escuela, no sé, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la arquitectura y diseño de la escuela, pues, estaría abarcado en lo físico. Y en lo actitudinal, pues, hablaríamos ahí tanto de las actitudes que puede tener el propio maestro, el personal de la escuela, los compañeros o incluso la misma persona, ¿verdad? que está enfrentando esa situación de desventaja o de discriminación, ¿verdad? Y todo eso, pues, va a generar esas limitaciones y definitivamente va a ser un acto de discriminación de manera directa o indirecta. Fíjense nomás de mi rancho a su cocina, acá andan agarrados mis perros. Este, pero ya, ya se soltaron. Bien. Entonces, muchachas, de acuerdo con el modelo social, ¿verdad? Con el que estamos ahorita en lo que es la inclusión educativa, las barreras van a aparecer a través de la interacción entre los alumnos y sus contextos, ¿sí? O sea, no es una cosa que diga, ah, pues, es que como el niño tiene discapacidad, él tiene barreras, ¿no? Él se enfrenta a una barrera porque a veces el contexto, pues, no le puede brindar esas oportunidades iguales y equitativas o esos elementos que él requiere para poder aprender o para poder acceder, ¿vale? Y entonces vemos, pues, que entonces hay discriminación hasta incluso por nuestro color de piel, por nuestra raza, este, ¿verdad? A veces, fíjense, hacemos nosotros mismos, discriminamos incluso hasta los pequeños comerciantes, ¿verdad? Porque preferimos en ocasiones ir a comprar a tiendas de más renombre o prestigio, este, y bueno, pues, todo ello, al final de cuentas, afecta y termina, como les digo, en cierta discriminación. Bien, continuamos, por favor, en esta, ¿quién nos ayuda? La identificación de las barreras es el resultado del análisis de la evaluación psicopedagógica y puede reconocerse en cuatro campos específicos, actitud, prácticas, consentimiento y comunicación. Conocimiento, ahí en la tres. Entonces, muchachas, se clasifican en cuatro, ¿sale? Las podemos reconocer en cuatro campos específicos. Las actitudes, las prácticas que realizan tanto los maestros en el aula como quizás, este, la propia sociedad, ¿verdad? Con las personas, con todas las personas, y no solo con las personas con discapacidad. Este, que a veces tenemos desconocimiento acerca de cómo atender esas necesidades que presentan o incluso de las necesidades que presentan de comunicación, porque a veces no tenemos esas habilidades bien desarrolladas. O, por ejemplo, si pensamos específicamente en una persona sorda que no esté oralizada, que no hable, entonces, pues, tendríamos nosotros que tener esa, esa, pues, esa capacitación para poder comunicarnos con ella a lo mejor a través de la lengua de señas, ¿verdad? O sea, todo eso se refiere lo que es comunicación. Y esas son las cuatro. ¿Y esas cómo se van a identificar? Bueno, pues, nos dice aquí que va a ser el resultado de una evaluación psicopedagógica. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, es una evaluación que se habrá de hacer a los, a los, en este caso, a los alumnos que estamos viendo que a lo mejor no están dando ese rendimiento que se espera y, este, y entonces a través de esa evaluación se investiga, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, tanto en la escuela como en la casa, como en el salón, ¿sabes? Sí, y se, y se busca identificar si hay en alguno de estos cuatro campos específicos si existe alguna situación que le esté impidiendo al chico o a la chica aprender. ¿Quién nos ayuda ahí con esas, por favor? Yo. Adelante. Barreras, contexto, familiar. Baja expectativa respecto al desempeño escolar del alumno. Clima familiar violento. Se le otorgue poco valor a la escuela. El niño o niña contribuye al trabajo familiar como obligación. Se establecen límites en delebles o confusos al menor. Y al maestro se le da poco crédito y valor. Por ejemplo, esos son algunos ejemplos de situaciones en la familia que obviamente van a generar una barrera, ¿verdad?, para que el niño acceda o aprenda. Entonces, obviamente, en un clima familiar violento, el niño no va a tener la misma disposición que un niño que vive en un clima familiar menos hostil. Cuando a este niño lo ponen a trabajar a fuerza, ¿verdad?, y a lo mejor se le da prioridad a que él sea productivo en ese sentido del trabajo a la escuela. Sobre todo creo que se da en los chicos a lo mejor un poco más grandes. Entonces, no sé, quizás en la secundaria, en la prepa, ¿no? Los límites. Cuando no hay, cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo y un día sí le permiten una cosa y otro día no, y un día lo quieren y al otro lo odian y así, ¿no? Entonces, eso confunde al niño y también pues va a generar en él ciertas conductas que se van a reflejar en la escuela y que probablemente ocasionen dificultades a la hora de relacionarse con otros niños o con el propio maestro, ¿verdad? Estos niños que están acostumbrados a hacer lo que quieren y pues entran en esa guerra o en esa lucha de poder con los maestros, incluso con sus propios compañeros y pues eso también genera dificultades, ¿no? Este, que se le otorgue poco valor a la escuela. Ay, pues, ¿para qué lo mandas a la escuela, hombre? Al cabo tiene discapacidad o al cabo ni va a aprender. Digo, ¿qué lo mandas? ¿Para qué? O, ay, pues sí que vaya, hombre, hay nomás para que se esté un ratito. Pero realmente no se le da ese valor, ¿verdad? No se ve que al papá lo esté viendo como algo que le va a servir para la vida al muchacho o al niño o a la niña. Y, pues, eso está muy de la mano con la de las bajas expectativas, ¿verdad? A veces, este, los propios papás tienen muy, pues, no piensan que el niño vaya a lograr ciertas, a desarrollar o adquirir ciertos aprendizajes. Entonces, como, por ejemplo, pensemos en un niño con discapacidad, que a lo mejor el maestro está poniendo mucho empeño y sus prácticas son muy buenas y él sabe que tiene la capacidad para lograr cierto aprendizaje. Pero el papá dice, ay, no, claro que no, la maestra también como sueña, o sea, el niño no va a aprender eso. Entonces, ellos, pues, no apoyan y obviamente la balanza, pues, se descompensa, ¿verdad? Y aunque el maestro le esté echando todos los kilos del mundo, si en la casa no apoyan, pues, eso también es una barrera. Porque como no estamos en la misma sintonía, pues, mientras el maestro se desgasta, la familia, pues, ni siquiera valora ese esfuerzo. Bien. Les digo, estos son algunos ejemplos. Hay muchos más, ¿verdad? Pero son, creo, que los más comunes. Contexto escolar, ¿quién nos ayuda con estas chicas, por favor? Yo. Adelante. Barreras, contexto escolar. Discriminación por razones de diversa índole. Exclusión de las actividades de la escuela. Disciplina rígida y autoritaria. Prácticas y actitudes que estimulan a unos alumnos mientras que a otros los desvalorizan. Y la gestión de las comunidades es solo administrativas. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ver escuelas que discriminan. A lo mejor de manera inconsciente, pero que sí discriminan. Y discriminan duro, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes identifiquen. Aquí en Delicias hay ciertas escuelas que son como para cierto nivel económico, ¿verdad? O sea, si algún niño con bajos recursos lograra colarse a una escuela de esas, sería discriminado. Tanto por la misma institución a veces, hasta por los compañeros, muchachos. Entonces, pues es triste, pero es real, ¿verdad? Y sí tendríamos nosotros que estar al pendiente de esas situaciones y tratar de evitarlas. Y tratar sobre todo de exponer a nuestros hijos también en ese tipo de situaciones. Otra, muchacha, es la exclusión de las actividades de la escuela. A mí me llama mucho la atención en algunas escuelas que, por ejemplo, al inicio del ciclo, sobre todo ya en las secundarias, yo creo, bueno, no sé si también en primarias no me ha tocado, pero puede pasar. Que ya ven que tienen como unos, este, ¿qué será? Pues los clubes, ¿no? Que danza moderna, que el de música, que los de la banda de guerra, los de boli, los de básquet. Bien, pues qué padre, o sea, dije yo, qué suave que tengan toda esa oferta, ¿no? Para los muchachos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que hacen audiciones para poder quedarse en los clubes. Y entonces resulta que a lo mejor hay niños muy buenos, pero que no han tenido oportunidades antes, porque a lo mejor sus papás no tenían los recursos para meterlos a una escuelita de jazz, por ejemplo. O de, no sé, de canto, ¿no? Y como los maestros, pues no queremos la talla, decimos, ah, no, yo voy a agarrar a los mejores y con esos me voy. Ah, qué padre. O sea, y todos los demás, que sí querían y que sí son buenos, y aunque no sean buenos, si querían, ¿por qué les voy a...? O sea, ¿quién soy yo para decirle que no sirve para hacer algo? Eso a mí se me hizo algo muy poco ético, la verdad. Este, no quise entrar en controversia, pero ojalá algún día se me presente la oportunidad y sí lo voy a comentar con quien se debe de comentar, porque se me hizo un acto de discriminación muy fuerte. Porque hagan de cuenta que parecían audiciones de la academia, o sea, por favor, estamos en la secundaria, no inventen. Y salían niñas llorando porque les decían que no quedaron. Y yo, o sea, y digo, bueno, igual y en la vida nos vamos a enfrentar a esas situaciones, ¿no? De competir y de a lo mejor no quedar y de volverlo a intentar muchas veces. Pero estamos en la secundaria, o sea, creo que es un buen momento para haber dado oportunidad a todos los que quisieran. Y a lo mejor para el concurso sí. Si lo que me interesa a mí como escuela es que digan que soy muy buena escuela, muy buen maestro de música, de danza, de baile. Y yo quiero ir a demostrar que sí lo soy, pues me llevo a los mejores. Pero creo que hubiera hablado mucho mejor de una escuela que toma chicos que a lo mejor no son tan buenos, pero los hace excelentes. Ese es mi punto de vista. No sé si alguna de ustedes les haya tocado algo así en sus experiencias en la escuela, muchachos. A mí nunca me quisieron en la escolta ni en el coro. Y yo, ¡ay! ¡Rayos! A mí nunca me quisieron en la banda de guerra porque era mujer. Porque era mujer, fíjense. O sea, y ustedes no son tan grandes como para decir, ah, pues es que hace muchos años así era, ¿no? O sea, ¿cuántos años hace que tuvieron esa experiencia? ¿Cinco? No, yo no, yo hace más. Usted ya que cinco, ahora, ¿usted acepta el descuento, Carmen? No se crea. No, pero pues sí yo creo que, o sea, pensaría uno que esas prácticas son como de hace muchos años y se siguen dando, muchachos. Se siguen dando. Entonces, es triste, pero pues es la realidad que a veces vivimos. Entonces, pues sí, ¿verdad? Esa exclusión en las mismas actividades de la escuela. En no permitirles integrarse a un club que sea de su agrado, que a lo mejor pues no son muy buenos, pero si lo trabajan lo pueden ir desarrollando. Entonces, qué triste. Un maestro pues debería enseñar, de impulsar y de apoyar. Creo yo, ¿verdad? Esa es mi visión del maestro. Pero un instructor no, pero o sea, al instructor le pagan por perfeccionar técnicas, por, no sé, elevar a lo mejor los niveles de calidad de los muchachos. Pero un maestro pues debería de abrir para todas las posibilidades, ¿verdad? Creo yo. Y más en una escuela pública, todavía más, creo yo. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. No se crea. Bueno, esa es una situación que puede pasar, muchachos. Entonces, otra disciplina rígida y autoritaria. Pues es bueno que en las escuelas se tengan reglas y límites, porque eso también les da a los chicos como cierta seguridad, ¿no? De que ya saben muy bien lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Y bueno, pues ya si ellos deciden hacer lo que no se debe, pues ya es bajo su propia decisión y su riesgo. Pero si hay escuelas que son demasiado rígidas y autoritarias, por ejemplo, los que dicen, aquí nadie sale al baño, hasta que se acabe el módulo, ¿verdad? Por ejemplo, la secundaria, no sé, en la prepa. Porque al cabo ustedes ya están grandes y se pueden aguantar. Dios, o sea, qué rollo. O sea, situaciones así tan sencillas, que a lo mejor sí son de disciplina, pero que van en contra incluso de la propia condición física y biológica del ser humano, ¿no? Este, prácticas y actitudes que estimulan alumnos mientras que otros los desvalorizan, pues muy parecido a lo que les decía ahorita, ¿no? Este, de la selectividad que hay para a lo mejor incluirlos en algún club, en alguna actividad. Y que la gestión de las comunidades es solo administrativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay escuelas que solo se preocupan por estar recabando dinero, muchachos. Y a lo mejor ponen muy bonita la escuela. Pero a veces no se preocupan por equipar, por ejemplo, las aulas, no sé, con algún aditamento especial que vaya a favorecerles a los chicos, a todos, ¿verdad? O a lo mejor a alguno en particular. Y hay escuelas que están con dinero hasta para aventar para arriba y aún así no tienen esa intención de gestionar. O, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, en la cuestión de la formación de los maestros, ¿verdad? La capacitación, que se preocupen por ir capacitando a los maestros para atender a chicos con discapacidad o con, no sé, ¿verdad? Precisamente para evitar la discriminación. A lo mejor no tanto para los muchachos con discapacidad, sino para poder ser una escuela que incluya realmente a todos los que están en la escuela y que les garantice a todos aprender. Que igual yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero por lo menos si tuviéramos la intención, en algunos lados se notaría. Bien. Entonces, continuamos, chicas, barreras en el contexto del aula. ¿Quién nos ayuda ahí, porfa? Yo. Barreras en el contexto del aula. Formas homógenas de enseñanza, actividades poco estimulantes, rechazo al profesor y otros compañeros, bajas expectativas por parte del profesor al niño, relaciones violentas, irrespetuosas, discriminantes, comunicación deficiente entre el maestro y los alumnos, falta de claridad en las instrucciones y solicitudes y reconocimiento del trabajo de algunos alumnos. Entonces, pues, esto ya no se ve más para abajo. Ahorita les acabo ahí de leer. Porque tampoco me deja a mí este. Acá. Dicen, pues, esto responde. Ah. Ay, no alcanzo a ver. Bueno, pero el caso es de que ahí vamos empezando de arriba para abajo y ahorita que llegamos allá al final les comento esa. Formas homogéneas de enseñanza. Es decir, yo les quiero enseñar lo mismo a todas de la misma forma y se aguanta. ¿Sale? Esa es la principal barrera del aprendizaje. Actividades poco estimulantes, ¿verdad? Desde que el maestro, pues, se queda casado con una forma y, pues, a veces busca la comodidad del maestro y no tanto realmente, pues, proponer actividades como que sean más atractivas para los muchachos. A veces hay un rechazo abierto del maestro hasta hacia ciertos compañeros o hacia cierto niño o joven. Y es evidente y el maestro, o sea, es evidente como a esa persona así le reconoce y todo y con el otro así como que abiertamente lo rechaza. A veces indirectamente con algunas actitudes también, ¿verdad? Sí, desde que hace comentarios del tipo o gestos o caras, por ejemplo, nos pasa mucho, muchachas, con los niños con discapacidad. Ahora, no cualquier maestro puede ser maestro de educación especiales porque hay quienes no tienen ese, no es que sea vocación, es que hay quienes no les gusta y se respeta. Y hay quienes no tienen como ese, yo creo que sí es como un don porque a veces nos toca limpiar hasta colitas, o sea, y ya de muchachos grandes, ¿sale? Entonces, hay quien no tiene esa tolerancia o esa paciencia o esa, no sé, no sé cómo llamarlo. Pero a veces se rechaza a los alumnos hasta el hecho de decir, huele feo o ya lo vi feo o ya, ya lo vieron que eso se oye y yo, ay, estoy viendo babiando, ay, trae mocos, ay, guácala. Entonces, eso directa o indirectamente el muchacho lo va a percibir. Y aunque en el dado caso de que fuéramos muy buenos disimulando y no lo percibiera, pues sí, no me permite a mí como, maestro, acercarme al niño y realmente valorarlo y conocerlo incluso, muchachos, porque es una barrera. Es como cuando a lo mejor a usted le cae muy mal a alguien y no quiere ni conocerlo o lo ve usted y dice, ay, no, no, yo no me le voy a acercar o, ay, sí, qué bonito, de allí de lejos, no se me acerque a mi hijo. Sí, entonces, pues obviamente eso va a ser una barrera, no se va a dar esa interacción. Bajas expectativas por parte del maestro, pues sí, igual. Pues al cabo ni entiende, ni aprende, pues ahí que ande. A veces puede haber relaciones violentas, sí, incluso tanto del niño con el maestro como del maestro con el niño y al final del día ya no sabemos cuál era el maestro y cuál era el niño porque andan agarrados como niños los dos. ¿Verdad? Me ha tocado que me hablan, maestra, el niño me está sacando la lengua. Profe, ¿cuántos años tiene usted? Cuarenta. ¿Y el niño, profe? Seis. ¿Y luego? O sea, ¿nos vamos a pelear porque le sacó la lengua? Pues no. ¿Verdad? Entonces a veces... Porque se la salga también. Sí, también usted sabe que le da lengua, profe, y ya, solucionenlo. De verdad, en serio, parece increíble, maestra, pero sí pasa, de verdad, de verdad. Ya creo que ya cuando estén ustedes trabajando, a lo mejor van a tener muchas historias para contar. Comunicación deficiente, pues a veces el maestro cree que los alumnos le adivinan el pensamiento y hasta se enoja porque no hacen las cosas como él quiere, pero a veces nos faltó dar de una manera clara las instrucciones o lo que estamos pidiendo. Y este, pues sí reconoce el trabajo de algunos alumnos, pues esto responde más bien como a la imagen que él tiene de un buen alumno. O sea, realmente está midiendo a todos con una expectativa que él tiene de uno que para él es bueno. Y entonces eso es muy relativo porque para mí puede ser muy buena una alumna, pero a lo mejor para otra maestra puede ser muy buena porque ella tiene otro concepto de ser de muy buena alumna, ¿verdad? Entonces es importante, como les decía la vez anterior, que los avances los miramos dependiendo de las posibilidades y de las capacidades que va manifestando cada niño y cómo va avanzando con respecto a eso. Sale. Vámonos a la siguiente. Yo creo que esta muchacha no la vamos a brincar porque es lo que ya vimos, ¿verdad? Vimos que ya, cómo evolucionó el concepto de la inclusión, entonces que se fue precisamente de ese modelo médico, ¿verdad? Que se tenía al principio y que bueno, pues ahora ya estamos pretendiendo que la sociedad y que sobre todo el maestro reconozca que existen obstáculos para el aprendizaje y la participación de un sector de la población que no necesariamente tiene que tener discapacidad, pero que se ha sido víctima de exclusión y sobre todo del acceso al currículo que es pues a los aprendizajes. Y bueno, pues ya ustedes vieron lo que era la inclusión. Igual les digo, esta presentación muchachas se la dejé en el grupo y les puede servir a lo mejor de apoyo también para realizar ese resumen o ese ensayo que vayan a realizar o el mapa conceptual, acuérdense que dijimos que el formato quedaba libre. Entonces igual, esto me lo voy a brincar porque yo creo que ya lo vimos. Las implicaciones, ¿se acuerdan que les dije que la vez pasada también más o menos vimos lo que era la implicación? Entonces implica aumentar la participación, tratar de que todos participen, que haya de verdad una mejora tanto del docente como de los estudiantes. Tampoco no podemos decir que la inclusión es única responsabilidad del maestro. O sea, en la inclusión vamos todos, tanto las familias de los niños que enfrentan barreras para el aprendizaje, como las familias de los que no, ¿verdad? De los niños que no tienen esas barreras. El director, todos los maestros, no nada más el maestro de ese alumno o de esos alumnos. Se pretende que se creen comunidades escolares seguras y que estimulen, que se apoye el aprendizaje para todos, ¿verdad? Que la organización que tenemos en la escuela realmente favorezca a todos los muchachos, que tengamos una visión bien clara de hacia dónde queremos llevar a los alumnos, que necesita aprender cada uno, que el esfuerzo va a ser mutuo, ¿verdad? Que no se debe de dejar solo al maestro, sino que tendríamos todos que apoyarnos. Y pues esa reestructuración de la cultura, muchachas, y de las políticas en las escuelas, que creo que es algo que nos va a tardar todavía bastantes años, porque hay escuelas que todavía piensan que estos chicos son de educación. La idea es que se superen todas esas barreras que dificultan el acceso y la participación. Bien. Pues en nuestro país les decía, vamos en pañales. Se están todavía trabajando. Creo que allá, de hecho, ya el año pasado, muchachos, en 2019, se hizo esa reforma a la Ley General de Educación y al artículo tercero constitucional. Entonces, pues ya donde se integra o se incluye el concepto de barreras para el aprendizaje y de inclusión educativa. Y aunque seguimos manejando ese concepto de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, pues se pretende que no se le etiquete al niño con ese concepto, sino que realmente sea como un punto de partida para poder identificar qué necesitamos ofrecerle para que aprenda. Pero o sea, que no sea el pretexto de decir, ah, no, es que como él tiene discapacidad intelectual, pues por eso no aprende. Ok, tiene discapacidad intelectual, entonces, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Qué apoyo le tengo que dar? Y eso, muchachas, se plasma en lo que es la propuesta educativa, ¿sale? Esa propuesta educativa sí se hace en casos particulares a los estudiantes que presentan estas necesidades educativas especiales. Y bueno, pues debe de incluir una serie de acciones, como les decía ahorita, que se van identificando en base a las barreras que se detectaron. Y bueno, pues ya lo que fue en 2006, muchachas, se implementa en México, ya lo que fue a través de la Reforma Integral de la Educación Básica, ya se incluye lo que era la definición de las barreras para el aprendizaje y la participación. Estamos hablando que hace 14 años en México se habla de barreras para el aprendizaje y la participación. Y que hace dos años me di cuenta yo de eso en la secundaria. No, fue, no es cierto, hace un año. Eso de la secundaria que hacen sus filtros y sus audiciones para los clubes, fíjense. O sea que, aunque esté en el papel, todavía está lejos de la práctica. Y pues qué retos o qué compromisos se asumen, pues son bastantes, ¿verdad? Yo creo que lo principal, pues es reducir esas brechas de acceso, que todos tengan ese acceso a la educación, que pues evitar que se segregue a los estudiantes en cualquier escuela. Y este, pues obviamente que a veces las escuelas pues se van a centrar en los estudiantes con iguales características, ¿verdad? O sea, casi todas las acciones se diseñan para ellos y pues sí se va dejando de lado a aquellos que a lo mejor están más desfavorecidos. ¿Qué ventajas tiene este modelo, muchachas? Pues que al identificar, como les decía, esas barreras podemos diseñar estrategias. Y esas estrategias van a ayudar a disminuir o a eliminar esas barreras. Vamos a poder brindar asesoría, orientación, acompañamiento, ya sea a los maestros, a los papás, al propio alumno, a la propia escuela, ¿verdad? A la comunidad escolar, que los alumnos no sean etiquetados, ¿verdad? Lo que ya les decía, que realmente se les ofrezca un abanico de herramientas para que puedan aprender, ¿verdad? Que se fomente el trabajo colaborativo en las escuelas, tanto entre los maestros como entre los propios alumnos y que se integraran los padres de familia, ¿verdad? En las actividades. Pues es un sueño guajiro, pero seguimos creyendo que es posible. Y bueno, pues ustedes saben, existe el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, ¿verdad? Es una institución pública que lucha contra la discriminación y otras formas de exclusión, ¿verdad? Incluida lo que es la barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, si ustedes alguna vez son víctimas de discriminación, pueden acudir a esta instancia y levantar una denuncia. Bien. ¿Alguien que me ayude con esta, muchachas? Ya estamos por cerrar. La identificación de las barreras debe ser congruente con los resultados de la evaluación psicopedagógica y el informe, ya que los apoyos que se determinen para la intervención deberán tender a eliminar dichas barreras. Gracias. Entonces, les decía, pues se hace esa evaluación, se determina qué instrumentos voy a utilizar, qué, a lo mejor qué voy a observar, qué necesito conocer y saber de ese niño. Y cuando ya tengo toda esa información, entonces se debe de elaborar un informe en el que yo describo la situación del niño, con lo que está batallando, qué nivel de aprendizaje tiene, cómo aprende, todo lo que son antecedentes del desarrollo, a qué edad, si fue un embarazo atérmico, si hubo complicaciones, si tiene alguna condición de vida neurodiversa, alguna discapacidad, no sé, toda esa información, ¿no? Y luego, de ahí, el propósito de esa, pues es que tenemos que llegar, toda esa información nos tiene que llevar a hacer un análisis donde yo pueda identificar qué barreras, a qué barreras se está enfrentando el niño en esos cuatro ámbitos que ya vimos anteriormente. Y entonces de ahí se va a desprender un plan, que es el que va a tener acciones para eliminar o minimizar esas barreras. Tenemos que tener muy en cuenta, muchachas, que hay barreras que no podemos eliminar. Aunque las identifiquemos, pues no está dentro de nuestras manos cambiar ciertas situaciones, sobre todo en el índole familiar, ¿sí? Pero que yo al saber que está en esa situación el niño, puedo quizás tener a lo mejor otro tipo de acercamiento con él. Entonces, por ejemplo, si el niño está en un ambiente violento, donde papá le pega a su mamá o la mamá del papá, porque ya también se usa, yo no voy a poder cambiar esa situación, muchachas. No la voy a poder cambiar, pero sí, ¿qué podría hacer yo en el salón con ese niño o en la guardería con ese niño? Demostrarle que ahí no hay un ambiente de violencia, más bien de confianza. Y de amor. Dale esa otra opción, decirle, oye, no todo en la vida son golpes, hijo. Aquí resolvemos los problemas de otra forma. Aquí platicamos, aquí hablamos, aquí te valoramos y sabemos que eres importante, te queremos, nos importas. Entonces, todo eso, muchachas, usted no le va a poder cambiar la vida al niño, pero usted sí le puede dar tres, cinco, siete horas de una mejor calidad de vida al tiempo que esté con ustedes. Pero entonces eso va a ayudarle a minimizar esa barrera y a lo mejor esa situación que está presentando en el salón, pues va disminuyendo y el niño va accediendo más. ¿Sale? Entonces igual hay situaciones, como les digo, que no vamos a poder cambiar directamente, pero que si yo sé de esas situaciones, pues ya puedo entender. Puedo entender y puedo cambiar a lo mejor alguna estrategia. ¿Sale? Bien, chicas. Entonces, hasta aquí sería lo que, lo que, lo que tenemos de barreras para el aprendizaje y la participación en esta presentación. Les voy a pedir, hermosas, que vayamos a ver el video que tenemos ahí en, les digo, ya sea en Classroom o en Face, ¿sí? Que se llama precisamente Barreras para el Aprendizaje. Está cortito, vamos a verlo y regresamos para comentar. Aparte de que, de que están esas barreras en lo arquitectónico, en el acceso, está el desconocimiento. O sea, voy a hacer una rampa que realmente va a parecer un parque extremo, no, no, no me va a servir para que la, la persona circule por ahí. Entonces, este, a veces se, se combina, ¿no? Esa falta de conocimiento con las acciones que propongo, hace que yo proponga acciones que no son tan adecuadas, aunque yo tenga muy buenas intenciones, aunque yo tenga toda la actitud y yo quiera ayudar al niño. Y entonces, a lo mejor esa intervención o esa ayuda que yo le ofrezco, como no estoy bien informado, pues no, 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 no resulta como yo esperaba o, pues les digo, incluso hasta acabar en una ofensa. Imagínese que usted esté en una silla de ruedas y que, y que tenga que bajar, que la única opción para bajarse es esa rampa. O sea, ¿a poco les diría, muchas gracias por la rampa? De verdad que, yo sé que tuvieron muy buena intención, pero pues me sirve para dos cosas. Pues no, ¿verdad? Entonces, a veces eso, eso sucede. Podemos tener muy buena actitud, pero si no, si desconocemos, a lo mejor no vamos a, a poder ir, este, mejorar la situación. Podemos saber mucho, muchachas, pero si tenemos una mala actitud, de nada nos va a servir. Entonces, si es algo, son situaciones que, que se van complementando, si se fijan, ¿verdad? Se van complementando unas a otras. Entonces, por eso es importante que se indaguen esos cuatro, en esos cuatro aspectos. Bien, puedo, por ejemplo, yo, este, saber lengua de señas, pero, tengo cierto rechazo por ese niño, porque huele feo, porque tiene piojos, porque, no sé, este, me cae mal. Y entonces, yo sé, yo me puedo comunicar, yo me puedo comunicar, estoy perfectamente capacitado para comunicarme con ese niño, pero me da cosita que se me acerque. Entonces, pues ya no me sirvió, ya no me sirvió. Bien. Este, ok, chicas, entonces, hasta ahí alguna duda, con respecto a lo que son las barreras, la lectura les va a dar mucha más información. Yo las invito a que la hagan, no es obligatorio que la hagan, porque creo que con esta información que vimos, pues ya podemos tener conocimiento acerca del tema, pero si ustedes quieren enriquecer más su conocimiento, las invito a que la lean. Está un poquito, les digo, son 23 hojas, de una vez se las adelanto, pero realmente vale la pena de verdad hacer esa lectura, porque nos va a ampliar un poquito más el panorama. Entonces, antes de terminar, chicas, vamos a hacer nada más un breve ejercicio para ver si ya podemos con esta información nosotros identificar. Yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, una situación, y vamos a tratar entre todas de decir a qué tipo de barrera pertenecería. ¿Sale? Sí, maestra. Muy bien. Ahora déjenme nomás la encuentro. No, no sé qué, aquí la tengo. Estos conceptos, chicas, salen. La clase pasada, ¿se acuerdan que hablábamos que en España se había sacado lo que era el índice de inclusión? Aquí en México se conoce como índex, y es donde estos autores que vimos al inicio de la presentación, pues, construyen este nuevo concepto. Y en ese mismo documento, que son como 389 páginas, si no me falla la memoria, viene obviamente que es súper explicada cada una de las barreras, y viene un, al final vienen unos anexos que son cuestionarios que se trabajan con la familia en la escuela y con los alumnos para identificar qué tan inclusiva es una escuela. Es como parte de la evaluación que hace el equipo de apoyo, en este caso la USAER, para ver en qué proceso de inclusión va la escuela. Si realmente va caminando hacia la inclusión, si todavía está en la segregación, si todavía está en la integración, o si de plano está completamente negada y no hay nada, nada de estas tres, y está fuera de todo, de todo marco, este, de igualdad y equidad. Bueno, entonces, chicas, pues vamos, vamos empezando. Se ve. la primera, muchachas, actitud sobre protectora de los padres, de los docentes o de los compañeros. ¿Esa qué sería una barrera de qué? ¿Puede volver a repetir más? Sí, actitud sobre protectora de padres, docentes o compañeros. ¿A qué aspecto de los cuatro pertenecería, muchachas? No estoy muy segura, pero yo diría, no estoy segura, pero diría que de actitud. De actitud, muchas, así es, ¿verdad? Porque en el fondo, ese doble mensaje es que yo tengo baja expectativa, entonces digo, no, es que lo tengo que proteger porque no va a poder, pobrecito, no quiero que fracase, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias, si es de actitud. Ahí les va otra, poca o ninguna utilización de apoyos para el aprendizaje. Acuérdense que dijimos que eran cuatro, déjenme se las pongo aquí en pantalla porque se me hace que ya nos perdimos, o si recuerdan, ¿cuáles son las cuatro? No, me está dicho, le iba a decir que si nos decía, ¿cuáles sean las cuatro? Esa es la práctica. Adelante, esa es la práctica, sí, pero bueno, las cuatro son prácticas, comunicación, actitud, y me falta una, ¿cuál será? Metodológica. 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 Esta que acabo de decir, muchachas, es metodológica. ¿Por qué? Porque ahí influye la forma de pensar del maestro. O sea, la barrera metodológica, muchachas, está muy, muy apegada a que el profe, en este caso, quien trabaje con el niño, este, tiene ciertas ideas acerca del niño que no le permiten ser como tan pertinente. ¿Eran de conocimiento, no? ¿Era la cuarta? ¿Era prácticas de comunicación, de conocimiento? Y de actitud. No, no es, era metodológica. Actitud, metodológica, comunicación, y práctica. Ok, sí, entonces, en metodológica entraría el conocimiento, el desconocimiento. Algunos, algunos, miren, en la presentación las manejaba estas cuatro que les digo, en el video no las manejaba, como dice ahorita Mariana. Entonces, la de conocimiento, entra en lo que es metodología. Sí. Entonces, si el profesor tiene esa creencia, ¿verdad? Que no le permite hacer esos ajustes o dar esos apoyos, pues obviamente que el niño se va a haber desfavorecido. Ok. Carencia de estimulación en los primeros años, muchachos. Ahí, ¿qué será? Puede ser práctica. De prácticas. Y ahí, fíjense, no nada más entra el maestro, ¿verdad? Porque, ¿quién es el responsable de dar esa estimulación los primeros años? Los papás. Los papás. Vale, entonces, a veces decimos prácticas y lo relacionamos luego con el maestro, ¿no? O sea, ahí somos todos, todos los que estamos inmersos ahí con ellos. ¿Sale? La siguiente, muchachas. ausén, perdón, aulas mal ventiladas, mal iluminadas, con poco espacio para el desarrollo de actividades y movilización segura. ¿Prácticas? Esas serían prácticas y estaría muy encaminada a lo que es lo arquitectónico, ¿verdad? Como yo en lo práctico desconozco que necesitamos ciertas, ciertas adecuaciones en el acceso para las personas, entonces, pues hago unas escaleras bien bonitas y se me olvida que tengo una persona con discapacidad motriz que es así, a ruedas y que no va a poder subir por ahí. Bien. ¿Las deficientes condiciones de la vivienda, muchachas? ¿De comunicación? Sí, ¿verdad? Eso va a generar barreras de comunicación y de acceso también. Muy bien, chicas. Pues yo creo que con estos, con este pequeñito ejercicio, sí ya podemos nosotros tener un poquito más de idea, ¿verdad? De qué tipo de barreras podemos encontrar y hacia qué clasificación podríamos referirlas. Les digo, la lectura, si la hacen, les va a dar, les va a ampliar mucho más el panorama. Igual si no, este, si decide no realizarla, pues creo que la información que tenemos, pues ya nos permite, este, hacer ese análisis. Pero la verdad es que sí, las recomiendo bastante, chicas. Bien. Entonces, muchachas, este, cerraríamos la clase para que tengan esta hora que resta. Les había comentado en la clase anterior que iba a tratar de apurarme para que esta hora quedara, digamos que libre, por así decirlo. Pueda, pudieran invertir en ir avanzando a su producto, a lo mejor quien quiera hacer esa lectura para irlo complementando. Entonces, vamos a cerrar nada más. Les pido que observemos el video número dos, muchachas, que tienen ahí en Classroom o en Facebook, que se llama, este, la historia de Ian, me parece. Ian, la historia que conmovió a Latinoamérica. ¿El de guía, maestra? Sí. Ese sí está un poquito más largo. Ese dura alrededor de entre nueve y diez minutos. ¿Sale? ¿Sale? Sí, dura diez minutos esta versión que les mandé. Entonces, la vemos, chicas, y regresamos a las tres, cinco, regresamos a las tres quince para comentarlo y ya cerrarlo con la, con la reflexión, la clase. ¿Sale? Así es. ¿Alguien más, chicas, que quiera comentarnos? Josie, ahora está muy calladita. Carmen, adelante. Yo pienso que se vio, pues que él solo se negaba a integrarse, como dijo Carla y Evelyn, por miedo a ser rechazado, pero él solito se ponía la limitación. O sea, por ejemplo, en la primera, cuando el niño se le quedó viendo y que ya no pudo tomar el agua, él solo se, se limitó, o sea, ya no quiso él avanzar hasta que se decidió y ahora sí ya quiso, pues integrarse, ya decidió cambiar de actitud y pues ya los niños, lo integraron. Pienso que ahí se vio la de comunicación y la de actitud. Sí, es verdad. Y sobre todo que la actitud a veces no depende de los, de un tercero, ¿verdad? A veces decimos, es que el maestro tiene mala actitud, es que los compañeros tienen mala actitud, pero a veces, en este caso, por ejemplo, al inicio, pues la actitud, no es que tuviera una mala actitud, ¿verdad? Sino que es su, ese temor, pues estaba generando una barrera, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más, chicas, que quiera dar una opinión? A mí me llamó mucho la atención, muchachas, fíjense, bueno, al principio sí tenía mucho miedo ese niño, pero luego después, él deseaba con todas sus fuerzas estar ahí, pero era invisible a los ojos de los demás, se fijaban que los demás así como que lo veían y sin verlo. Entonces, aunque él quería hacerse presente y permanecer, pues los demás no lo, no lo estaban tomando en cuenta, ¿no? Aunque al principio él sí no quería, pero ya después decía, no, es que yo sí quiero. Y de todos modos, pues no, era invisible a veces, a veces somos invisibles para las personas o para los maestros, para los compañeros. Sí, no necesariamente tiene que tener una discapacidad para ser invisible hacia alguien. Así es. Y luego, fíjense, ya después, creo que, ¿sí vieron quién era la persona que lo sostenía afuera? En su silla de ruedas. Era la mamá, No se quedó en la mamá. ¿Por qué creen que lo sostenía allá afuera? Porque también ella, bueno, porque también ella como que no, no lo quería soltar, como que tenía miedo al, al que él se fuera, pues a lastimar, o a que no lo fueran a, a incluir con los demás niños. Así entendí yo. No sé qué iba a decir Carmen. Gracias. Pues yo también iba a decir lo mismo, que por miedo a que, a ver cómo fuera a sufrir al rechazo, ella lo, lo detenía y no lo dejaba avanzar, que pues ahí también es de comunicación y de metodología, ¿no? Sí, de verdad, porque a veces desconocemos que el hecho de que él esté en un ambiente con niños, verdad, le va a favorecer mucho y le va a ir ayudando a superar ciertas situaciones y ciertas dificultades. Y que no deja de ser un niño, muchachas, no deja de ser una personita. Entonces, un niño que tenga discapacidad, quiere jugar, quiere ir al parque, quiere, es por ejemplo ahorita con el confinamiento. Los niños son niños. Fíjense nosotros, que estamos grandulones, de verdad, ya andamos de mal portados y saliéndonos y haciendo lo que no debemos, porque tenemos ganas, verdad, de salir y de hacer, pues ahora imagínense un niño, que es su naturaleza, y que a veces la escuela era el único espacio donde podía jugar con otros niños, donde podía agarrar tierra, donde podía ser él y ser libre y divertirse. Imagínense, los adolescentes, que están así en el cambio y la rebeldía y en el proceso, imagínense. Entonces, pues todas las sufrimos, pero eso es importante, no perder de vista que somos, que es una persona, es un niño, una niña, un joven, un adolescente, un hombre, una mujer, como lo veíamos en la otra materia, con necesidades de este, como todos, ¿no? Con esa necesidad de que se, de que no se nos reconozca, de que se, de sentirnos amados, de amar a alguien. Bien, entonces, otra cosa que también me llamó a mí mucho la atención y me gustó mucho del video, es que cuando los niños lo aceptan y lo integran, ¿qué pasó al final? Todos se vieron iguales, o sea, pudo haber como una normalización de, de sentimientos, pues, o igualdad de sentimientos, no sé cómo, cuál es la palabra indicada. Bueno, yo sí lo vi, que ya todos se vieron iguales. Por ejemplo, lo que yo vi, es que, por ejemplo, en un principio, ellos trataban de jalarlo a su lado, pero todos se fueron al lado de él. Entonces, yo ahí lo interpreté, que más bien, o sea, los niños lo vieron, o sea, vieron cómo él veía las cosas. Lo vieron desde la perspectiva de él. Y ya, pues, de ahí desapareció la barrera. Así es, fíjense, siempre en el enfoque anterior de la, de la integración, ¿qué hacíamos? El niño se tiene que adaptar a mí, porque viene a la escuela de los regulares, entonces lo tenemos que normalizar, tenemos que hacerle todo lo normal, porque él tiene derecho a aprender como todos. Entonces, a veces, no es que ellos se tengan que amoldar a nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos, porque es una condición que ellos tienen de vida. Pero no quiere decir que vamos a hacerle esto fácil, sino que vamos a tratar de ser empáticos, de ponernos en su lugar, de entender esas situaciones. Y obviamente eso va a desaparecer las barreras. Entonces, a veces la barrera es, es, es algo que nosotros mismos creamos tristemente y a veces no nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta y empezamos a jalar o a, o a, o a transitar hacia el otro lado, pues es que van disminuyendo y van, pueden incluso llegar a desaparecer. Les digo, habrá algunas que, pues no, ¿verdad? Que podemos minimizar, pero hay otras que sí podemos desaparecer. Muy bien, chicas, pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su participación. Y este, pues ya estaríamos, les digo, en posibilidad de poder hacer ese último producto para la evaluación. Las invito a que hagan esa lectura, si, si así lo consideran. Creo que va a ser muy enriquecedor y les va a aportar más elementos. Si desean no hacerla, no hay ningún problema. Y yo creo que con esto, como les vuelvo a comentar, con esto que ya hemos analizado, pues ya tenemos esos elementos. Este, pues por mi parte sería todo, muchachas. La fecha límite, pues ya saben, el día primero, las 10. Este. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dígame. Va a ser el, tú sabes que yo soy muy preguntante. No, pues que yo también le iba a preguntar, y me ganas. El mapa mental, lo que vayamos a hacer, el producto. Bueno, los temas que abarca es, este que acabamos de ver. Perdón, porque pasó una moto y no la escuché. Los temas que abarca, perdón. Este que acabamos de ver. ¿Y cuál otro? La de necesidades de educación especial. ¿Y cuál otro? No, miren, va a haber dos productos. Sale. El primero fue un resumen, creo que hicieron, ¿verdad? De, de lo que fue necesidades educativas especiales. Ajá. Con las, con las primeras dos clases. Sí. Y este que vamos a hacer, muchachas, este, déjenme les doy las instrucciones. Son dos, dos, este, temas. Vamos a incluir, este, diferencias entre integración e inclusión. y luego vamos a, ¿quién es un alumno con E? Que también lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Un poquito ahí en la presentación lo retomamos. Y sobre lo de las barreras, ¿sale? El concepto, las, el tipo, la clasificación de barreras, este, cómo podemos identificarlas, ¿verdad? Con todo lo que platicamos ahorita, cómo podemos, y, y, cómo podemos minimizarlas o eliminarlas. Qué acciones pudiéramos hacer nosotros para poder minimizar o eliminar esas barreras. Este, igual formato libre. Si deciden usar algún programa, este, de internet, me, me suben el link, y yo ahí, pues, este, acceso al link y lo reviso. Nada más, si, este, asegúrense de que si abra el link, ¿verdad? Y que si cargue todo eso. ¿Y qué más? Pues, el formato del libre. Puede ser un ensayo, un mapa conceptual, un mapa mental, un, no sé, un video, una presentación de PowerPoint. Lo que a ustedes les parezca más conveniente, pero sí que contenga toda esa, toda esa, esa información. Maestra, entonces, serían dos, bueno, habría dos trabajos. El resumen, que, pues, se supone que ya debería de estar hecho, y este, que es de las barreras. Sí, barreras y la diferencia entre integración e inclusión. Sí, que sería lo que vimos la clase pasada, y lo que vimos esta. Maestra, ¿y por decir, si yo quiero hacerle un video, ¿puedo ponerle con imágenes? O sea, y todo, o como si le fuera a exponer el tema, y yo hablando nada más así. Mire, puede, los videos hay de dos tipos, uno que es el educativo, donde usamos así como los, puede usar hasta títeres, no sé, dibujos, ¿verdad? Y donde haga cuenta que corre el video, y usted va explicando como en una tercera persona, ¿sale? O sea, va saliendo en escena cosas, y luego como si, tipo el que vimos ahorita de las, de las, de las barreras, ¿sí? Que, que se apoyan de imágenes, de títeres, así, y el otro tipo de video, es un tipo, un video tipo de, de exposición, o conversatorio, donde usted ya se graba, y usted platica sobre el tema, puede ser así de esas dos formas. Ah, ok, gracias maestra. Maestra, y, yo tenía, aquí apuntado, que iba a haber examen, ¿ya no va a haber examen o sí? No hermosas, ya no, acuérdense que ya dijimos la vez, no me acuerdo si la tercera, segunda o tercera clase, que mejor lo íbamos a cambiar, por estas dos actividades, nada más. Ah, ok, gracias. Sí. Ya ven que yo estoy como la shimoltrufia, como digo una cosa, digo otra, no se crean, es que al principio, este, dije, bueno, vamos a ver cómo nos va este, con examen, pero yo no soy muy fanática, de los exámenes, la verdad, creo que nos, creo que me da más a mí, más información leer, o ver lo que ustedes realmente aprendieron, que contestar el examen, que me, que se lo aprendan y me lo vomiten ahí, pues al día siguiente ya ni se acuerdan. Entonces ya, por ejemplo, el trabajo hasta se les queda guardado, y en un momento dado, si se les ofrece, ustedes pueden recurrir a lo que ya hicieron, y el examen, pues no, ni se guarda, a veces sí se guardan las puras respuestas, ¿verdad? pero, a veces ya, entramos como en una fase de, como decía, un maestro de, de crisis de ausencia, y ya ni nos acordamos qué decía el examen, y qué le pusimos. Pues muy bien, chicas. Entonces, no sé si Carmen o Ivette, querían decir algo, porque veo que se enciende ahí la pantallita, pero tienen el micrófono apagadito. Ok, hermosas, bueno, pues les deseo que pasen muy bonita tarde, cuídense mucho, y cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente, por mi parte, pues sería todo, ¿sale? El jueves no nos conectamos, ¿verdad maestra? Para hacerlo de este tema. No, hermosas, ya el jueves lo usan, lo van a usar para hacer la, precisamente el, la actividad que tenemos ese, de esa materia, igual si tienen alguna duda, pues yo estoy ahí al pendiente del, del teléfono. Y la adaptación al niño, nada más sea la infografía, la adaptación al niño, de atención al niño, es nada más la infografía, ¿verdad? Es la infografía, y el último, y el que van a hacer ese día, que también es formato libre. ¿Qué maestra? Perdón, es que la droga. Es formato libre, es la infografía, que también, pues que es las primeras clases, y luego el otro trabajo, muchachas, es también de formato libre, pero van a proponer una actividad, ¿se acuerdan que dijimos? Para niños con síndrome de Down, y ahí sí necesito que me le pongan, para que el nombre, a qué edad va dirigida, cómo la van a hacer, qué materiales, y pues creo que es todo, nada más, y ya pues igual en el formato, que ustedes quieran. ¿A qué favorece el propósito? ¿Qué se pretende que el niño, desarrolle con esa actividad? Bien, entonces chicas, pues si ya no hay ninguna duda, me despido, que pasen bonita tarde, y cualquier cosa, ahí estoy al pendiente, cuídense mucho. Gracias maestra, está también. Gracias. Nada, que les vaya muy bien a todas. Gracias.